Ringo Bonavena, a 46 años de la muerte de un ídolo popular. El 22 de mayo de 1976, a sus 33 años, Oscar Ringo Bonavena fue asesinado por Ross Braimer, un guardaespalda del famoso burdel Mustang Ranch. Su asesinato se produjo en el marco de una disputa con el mafioso Joe Conforte, un siciliano dueño del Mustang Ranch, un prostíbulo y casino en Reno, Nevada. Se rumoreaba que Conforte sospechaba que su exmujer, Sally Barges y Ringo, buscaban desplazarlo y quedarse con el negocio. Por el crimen, Ross Braimer cumplió 14 meses de sentencia y salió en libertad bajo fianza. Por otro lado, Joe Conforte se debió exiliar en Brasil por evasión impositiva y nunca se supo su paradero con exactitud. Jamás se lo investigó por el homicidio. Sally Barges murió en 1992. El cuerpo de Bonavena fue velado el 29 de mayo en el Estadio Luna Park, donde fue despedido por unas 150.000 personas y fue enterrado en el cementerio de La Chacarita, recibiéndose como ícono popular argentino. Oscar Natalio Bonavena nació el 25 de septiembre de 1942. Se inició como boxeador en el Club Atlético Huracán y en 1959 fue campeón amateur. Luego de una suspensión en 1963 por morderle una tetilla a Lee Carr en el Panamericano de San Pablo, el argentino fue a probar suerte a Estados Unidos. En Estados Unidos hizo varias peleas dejando una buena imagen, incluyendo dos con Joe Frazer. El 7 de diciembre de 1970 enfrentó a Mohamed Ali en el Madison Square Garden en una memorable pelea, perdiendo por knockout técnico en el último round. Ringo Bonavena, quien debía su apodo al baterista de los Beatles, Ringo Starr, se convirtió en mito y leyenda del boxeo argentino. Ringo Bonavena